Hola soy Masa y en estos momentos me encuentro escondida y tengo mucho temor porque Oso se ha vuelto loco y está muy endemoniado y está afuera mirándome con una cara diabólica y me quiere matar, ya he perdido a varios de mis amigos porque Oso está muy depresivo y no descansará hasta matarnos a todos, les cuento esto porque no estoy segura si pueda sobrevivir a esta terrible persecución, y si Oso logra entrar lamentablemente no les podré contar mi terrible y angustiante historia, como me quedan pocas horas de vida escribiré esto en mi diario para que la muerte de mis amigos y la mía no vaya a quedar en el olvido, porque puede seguir matando más animales y el bosque sería catalogado el bosque del terror, lo que más deseo es que en estos momentos los guardabosque escuchen mis lamentos y mis gritos para que me puedan liberar porque no puedo salir y presiento que me voy a desmayar, era un día normal como todos los días vividos aquí en el bosque, yo me encontraba viendo la tele con panda y estábamos haciendo mucho ruido porque panda me estaba haciendo cosquillas y me hacía reír mucho, y Oso no se podía concentrar porque estaba leyendo un libro, entonces nos dijo que hiciéramos silencio porque no me están dejando leer el libro, yo le dije Oso no seas amargado porque te vuelves un viejo decrépito y déjanos que estamos jugando y nos estamos divirtiendo mucho, Oso no contestó nada y panda y yo seguíamos jugando pero en ese preciso momento todo cambió para nosotros, porque Oso se transformó y tenía una mirada diabólica y nos dijo macha y panda no me los aguanto más voy a coger la correa y les voy a pegar muy duro para que me respeten, panda yo nos asustamos porque Oso nos quiere hacer daño, muy rápido salimos corriendo volteamos a ver y vemos que Oso agarró un jarrón y con mucha fuerza me lo tiró, yo como pude lo esquive y me escondí y le dije Oso te voy a denunciar con los guardabosques porque estás muy agresivo y parece que estás loco, y tenemos mucho miedo que cometas algún error, estamos muy horrorizados porque nunca lo habíamos visto así con tanta ira, control ese Oso o si no me toca ponerle una inyección en la nalga para dormirlo, panda y yo tenemos mucho miedo, yo agarre un zapato y se lo tire a la cara y le pegue muy fuerte y Oso grita de dolor, y después Oso me dice me las pagarás macha porque me has hecho dar mucha ira y los voy a agarrar y los voy a amarrar en un árbol para los consuma el frío y van a amanecer muertos, yo muy asustada le dije panda tenemos que salir corriendo porque Oso está endemoniado y nos quiere matar, panda me dijo si macha porque estoy temblando de miedo y no quiero morir porque soy muy feliz y no la quiero dejar sola, cuando veo que Oso agarro una motosierra y la estaba prendiendo, le dije panda esta es la oportunidad de salir, panda necesito que corras y no pares hasta que yo se lo diga, salí corriendo y veo a panda que estaba detrás de mi corriendo con mucha desesperación, cuando escuchamos el sonido de la motosierra, sentimos que Oso estaba muy cerca de nosotros y panda me dijo macha no siento las piernas y presiento que me voy a desmayar, yo le dije panda necesito que saques mucha valentía porque si dejas de correr Oso te atrapa y te mata y no quiero que me dejes sola, y luego seguíamos corriendo para buscar un refugio seguro para poder descansar, cuando nos encontramos a tigre y el muy asombrado nos dijo que les pasa Percue están corriendo y los veo que están muy asustados, yo le dije tigre Oso se ha vuelto loco y nos quiere matar con una motosierra, tigre me dijo macha es en serio lo que me estás diciendo porque no te lo puedo creer, porque Oso sería incapaz de hacer eso, cuando escuchamos la motosierra. Yo le dije tigre es Oso que ya está muy cerca de nosotros, tigre me dijo macha salga corriendo con panda que voy a hablar con Oso y decirle que suelte la motosierra, y para que me explique que es lo que le está pasando, yo le dije tigre tenga mucho cuidado porque te puede matar, tigre me dijo macha no te preocupes que Oso sería incapaz de matar a su mejor amigo, panda y yo seguimos corriendo por todo el bosque, pero me estaba imaginando lo peor, cuando escuchamos el grito de tigre entre en pánico y grite muy fuerte de tristeza y dolor por la muerte de tigre, le dije panda sugamos corriendo que pronto encontraremos un refugio, cuando veo una cueva que parecía ser muy segura, le dije panda entremos a esa cueva y nos escondemos sin hacer ruido, llegamos y entramos pero era muy oscura y se sentía mucho terror pero no teníamos otra salida, nos escondimos detrás de una piedra grande y le dije panda tenemos que dormir aquí y después que amanezca miramos para donde seguimos, panda me dijo macha te felicito porque eres muy valiente porque si no fuera por su gallardía y te admiro mucho porque eres una mujer muy fuerte y te agradezco que me hayas salvado de las garras de Oso, yo le dije panda por usted soy capaz de dar mi vida para que tu te salves, panda entre lágrimas me dio un beso en la mejilla y me dijo macha te prometo que los dos vamos a salir con vida para denunciar a Oso para que se lo lleven en una jaula para otro bosque, me era muy difícil conciliar el cueño porque tengo mucho miedo que vengan animales salvajes y entren a la cueva y nos devoren, al menos panda si está dormido y me da mucho pesar con panda porque no ha parado de llorar y está muy asustado cuando de repente escucho pasos fuertes, veo a la entrada de la cueva y con lo que estoy viendo se me está acelerando más el corazón porque tendo mucho temor, son varios osos que están en la entrada y tienen ganas de entrar, si nos descubren serán usetrofín porque no tenemos ninguna salida y además veo que son muy agresivos y tienen unos días, los dientes muy afilados, no haré ningún ruido y me pondré a rezar para que se vayan y nos dejen tranquilos. No se escucha ningún ruido de los osos lentamente y sin hacer ruido vi el te o a ver a la entrada de la cueva y dije oh, no puede ser, se han ido los osos estamos a salvo por el momento, esperaré que se despierte panda para decirle quien nos vayamos preparando para salir apenas amanezca, porque tengo un mal presentimiento que oso nos esté buscando para matarnos, apagre las velas y me fui caminando hacia la entrada de la cueva para mirar, cuando llegue veo a los dos lobos que estaban caminando por el bosque, los sirve para que me vierran. Pero no me escucharon y siguieron caminando cuando... Era oso que los sorprendió por la espalda y los partió en dos con la motosierra. Yo me quedé muy impactada porque las escenas son muy escalofriantes y estoy muy triste porque fue una muerte muy miserable porque no tuvieron tiempo de defenderse de las garras de oso, y escuché que oso decía macha sé que estás muy cerca y cuando los encuentre los mataré con la motosierra porque estoy cansado que sigan huyendo, yo muy asustada me fui rápido para donde estaba panda y no hacía ningún ruido para que no fuera a entrar, cuando veo que hay otra entrada para una cueva más pequeña, al se apanda y me lo lleve y entramos a la otra cueva y estoy más tranquila porque es más segura. Volteo a ver a la entrada cuando... Gracias.